Porque leer es algo único, una aventura a través de la imaginación, este viernes el actor y cantante Benny Ibarra participó en la lectura a voz alta en la escuela primaria Niños Héroes, a un costado del Parque de la Solidaridad, en el oriente de la ciudad. Él comenta sus motivos. Es una labor que me hace crecer, que yo sé que es entretenido para los chavos, que venga un personaje, algunos conocerán mi música, otros seguramente están muy pequeños, pero al final creo que he hecho de mi carrera una herramienta de comunicación social. Antes de concluir, el artista bromeó sobre la reciente visita que hizo Enrique Peña Nieto a la Feria Internacional del Libro, cuando le preguntaron sobre tres libros que marcaron su vida. ¡Suscríbete al canal!